Todo el mundo tiene algún miedo a alguna cosa. A mí me da miedo los fantasmas, los esqueletos, pero ya sé que no existe. A los terrofobis. A las arañas. Cuando era pequeño. A la fusco. Antes de que me dijeran la noticia tenía bastante miedo. Antes le tenía miedo a los hospitales y ahora ya no. Además hay mucha gente que te ayuda. Tu familia, tus amigos y también las enfermeras que son muy amables y graciosas. Para mí alguien valiente es alguien que se enfrenta a sus miedos. Haces cosas que te dan miedo y las superas. Una persona valiente puede llegar a hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuando si alguien tiene miedo, ayudarle a vencerlo. Es alguien que está dispuesto a proteger a los demás. Para mí alguien que sea fuerte. Ser fuerte. Para defender a la gente. La valentía es como un superpoder que puede vencer al miedo y a cuando estás nervioso en momentos difíciles. ¿Te consideras una persona valiente o no? No mucho. No mucho. No mucho. No mucho. No mucho. No mucho. Gracias por ver el video.